Bueno, estos Kuntis, estamos aquí en este momento. A mí me voy a meter por este camino. Y voy a tirar por este otro de aquí. Y ya veis que aquí está el Castro de Castro de Andín, donde lo descubrí el otro día. Pero ahora quiero visitar las pozas de la Campiña, la Florida de la Luz, la cascada que hay aquí. Y vuelta. Mirad el musgo. El musgo es buenísimo para combatir el CO2, para combatir la contaminación. Las aguas bajan veloces con tantos días de lluvia. Y mirad, de momento el camino está muy bien cuidadito, con sus papeleras ahí, su pejadito en las papeleras. Todo bien puesto, sus garandillas, terreno firme. Allá a fondo está el antiguo matadero, que vimos en el anterior vídeo. Bueno, vamos a ver unos petroglifos que hay aquí arriba de esta colina. Este petroglifo pertenece al calcolítico, de la edad de bronce, tercero segundo milenio antes de Cristo. Mirad. Las formas circulares, lavadas en las rocas. La señora se ha quedado atrapada en el coche. ¿Ya estoy? Estamos llamando. La señora queda atrapada aquí. Están aquí a la izquierda. No, 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 ya pasé, ya pasé. Estoy aquí. Ya pasé. Sí, sí. Tampoco. No sé, 500 metros o así. Vale. Bueno, he acompañado a la señora de la aldea, que vive aquí cerca más o menos. Mirad cómo quedó el coche. Mi hermano. Bueno, pues esa ha sido mi acción, mi buena acción del día. Ayudar a esa mujer que tenía además dificultades para andar. Por eso le he acompañado a su aldea. Ya que le faltaba, no se trajo ni móvil ni bastón. Iba en el coche la mujer ahí confiada. Y la acompañé del brazo hasta la aldea. Y ahí hemos aparecido un ciclista con una vieja de 80 años al brazo. El coche se había quedado de forma que no podía ni echar para delante ni para atrás. La señora intentó subir por aquí. Por este camino. Derrapó el coche y ¡flash! Y se fue para... Fijaos que le salvó la valla. Está como apoyado el coche en la valla, en un pilar que hay ahí. Un poquito más. Y la señora da la vuelta a campaña. No, 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 no. Nada. Desbrozaron esto. De hace unos días, pocos días antes, grabé yo aquí un vídeo. Parece un búnker, eh. Entonces no es un búnker. Esto es un depósito de agua. Sí. El suelo no era de madera, era de... Esto es un sistema de pozo de agua. Ahí está mi amigo el abejorro. Tengo los pies congelados. ¿Qué? ¿Que no sigue por aquí la ruta? ¿Qué? Tiene un camino. Ahí se me lleva la corriente. Vamos a ver, ya que estamos descalzos. El agua está congelada. No, aquí ya cubre mucho. Aquí ya me cubriría más allá de la rodilla. Ya estamos aún hoy diciembre y aquí en Galicia, en el norte de España, mojarse los pies en un río en un sitio tan húmedo como este no es muy agradable en esta época del año. Ah, pues cruzando el río no es cruzar para allá. Aquí está la señal. Hay que ir por aquí. Puente de madera. Por aquí sigue la ruta. Vamos a ver en qué condiciones está el puente. Tiene como una malla para no resbalar. Vaya. Vaya sitio más guapo. Y aquí indicaciones. Cascada de Herbedo, 300 metros. Cascada Campañas, 200 metros. Y fábrica de luz, 250 metros. Así que vamos para allá. Puesta arriba. Por aquí no es porque está esta marca en forma de X. Es por allá arriba. Seguramente eso enlaza con la parte más alta del río. Bueno, no he subido mucho. No he subido mucho y hasta aquí, 200 metros. Por este camino despejadito. Dice al hombro. Hostia. Lo que pasa es que esto está muy resbaladizo. Así que... Ahí está la fábrica de la luz. El sitio no es resbaladizo. Es ultra resbaladizo. Mirad. Antigua hidroeléctrica. Y aquí vemos aún maquinaria oxidada. Es como un robot ahí enterrado, eh. Parece un robot. Esos son los ojos, la nariz, como si fuera un robot ahí. A ver. Más maquinaria aquí. Voy mirando el suelo por si acaso. A ver. Hay una... Va a hacer fuego. Una cocina. Aquí resulta que vivía una persona que cuidaba la fábrica de luz. El que cuidaba esta central eléctrica. Vivía aquí. Por lo menos pasaba buena parte de su vida aquí metido. Más maquinaria. Más maquinaria. Suiza. Suizo. Maquinaria suiza. Escoberto. Cobierto de vegetación. Esto parece la selva. Ese es el sitio más guapo. Escoberto. Y escoberto. Escoberto. De vegetación. Esto parece la selva. Qué sitio más guapo. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video